El gobierno bolivariano responde a las necesidades del pueblo. En nombre del comandante Hugo Chávez, damos por inaugurado el flamante liceo Carlos Raúl Villanueva. Este liceo bolivariano contará con... ...16 aulas de clases, centro bolivariano de informática y telecomunicaciones EVID, laboratorios, comedor y áreas deportivas. Es la institución número 42 que inauguramos, o sea, instituciones totalmente nuevas. Desde simoncitos, escuelas básicas, liceos bolivarianos que hemos inaugurado en estos últimos cuatro años de gestión revolucionaria. En este momento tenemos incluidos el 73% de los muchachos de 6 a 12 años en la educación media. En el programa de la patria se ha establecido que llegaremos a universalizar la matrícula en educación inicial, en la etapa de preescolar, y universalizaremos la matrícula en educación media. Los derechos a la educación pública, gratuita y de calidad. Y esa meta se ha venido logrando. Y es muy importante que ustedes que son la juventud que se está levantando, tenga conciencia de eso porque todos los días hay que defender los logros del pueblo. Te elegí mi porvenir y el nombre de mi patria.